¿Padre? Has disfrutado de la vida más de lo que puedo imaginarme. Pero tu historia no tiene final. Sabes lo que es vivir para siempre. Tu inmortalidad te ha convertido en el mejor soldado de la cruz y el hacha. En la guerra entre nuestro mundo y el siguiente. Llevo toda la vida esperando la oportunidad de poder ayudarte. Aquí la tienes. ¿Quieres dejarlo? No, quiero un aumento de sueldo. Eres una caminante de sueños. Fuera. Quiero que me lleves al mundo de los sueños. Es la única manera de enfrentarse a lo que viene. Si mueres dentro, mueres fuera. Necesito que te despiertes. ¡Estás en una trampa! Sí. Te falta preparación para lo que pasará ahora. Las brujas con más poder de la Tierra han venido a destruirnos. Empieza el espectáculo. Hay cosas terribles por ahí. ¿Quién dice que una bruja no puede cazar brujas? No. ¿Sabes qué me da miedo? Nada. No.